¿Seguiste experimentando con la yerba mate? Sí, continúo en ese camino y la temática sigue siendo también la misma. Es decir, las dos temáticas que abordo, ¿no es cierto? La de los ancestros, por un lado, y la de los juegos infantiles. Pensar en los ancestros y pensar en la yerba mate en la tierra colorada es una combinación fructífera. Exactamente, porque justamente de ellos no es un invento mío. De ellos aprendí, sobre todo del trabajo que los padres jesuitas llevaron a cabo en esta zona, aprendí o estudié cómo ellos tenían las telas, cómo coloreaban también el mimbre con el extracto de yerba mate. A partir de ese estudio tuve la idea de aplicar en mis obras. El preparado original me brindó la cachuera. Son dos colorantes, por decirlo de alguna manera. Uno es más amarronado y tengo la sensación de que tiene azúcar en su preparado. Pero no sé con certeza. Y el otro sí es más verdoso. Lo que ocurre es que cambia mucho el color entre el momento en que hago la obra y cuando transcurre un cierto tiempo, dos o tres meses. Se va oscureciendo. Ese oscurecimiento puedo frenarlo con calor. Que es el proceso, el oscurecimiento se debe al proceso lógico de la oxidación de la yerba. Y con calor freno la oxidación porque o si no terminarían todos los cuadros negros. La superficie la trabajo con una base de enduido. Primero, muy irregular y después con el hilo en cola vinílica, embebido en cola vinílica. Voy haciendo la figura. No hago dibujo previo, sino que todo el diseño lo tengo en mente. Y voy dibujando con el piolín y antes que se seque la cola vinílica, voy arreglando con un palito o el extremo de un pincel y determinando así las figuras, definiendo de esa manera las figuras. Y luego, una vez que está bien seco, aplico la yerba. En algunos casos, el extracto está mezclado con tinta, en otros solamente con agua y en otros con la cola vinílica. Cada una de esas mezclas me da la posibilidad de un tono diferente. Por eso es la variable de cromatismo que tienen las obras.